Leonardo es el hijo mayor de una familia de cuatro varones, Roque, Mario y Luis. A los 14 años decide cambiar su nombre. No quiere más que lo llamen Leonardo, sino Mariela. Mamá tiene un problema de que es hombre o la besa mamá con una mujer. Es una persona con un corazón muy grande, con muchísima sensibilidad y con una apariencia que a veces no tiene mucho que ver con lo sensible, porque es grandota, parece que todo lo puede, pero en el fondo es bastante vulnerable. Robo de niños. Arrestan a un transexual. Tráfico de menores. Detienen un transexual y su pareja. Me llaman Enrique diciéndome que lo que había pasado, que habían allanado la casa, se llevaron a los chicos que la tenían presa. Intervienen medios nacionales que difunden rápidamente el tema, pero haciendo más hincapié en la sexualidad, en la condición sexual de Mariela Muñoz. Mariela es fuera de serie, ella es todo, ella es todo para todo.